El encargado del Comité de Enlace de la Central de Abastos de Reynosa, Santiago González Cavazos, aseguró que debido al bajo consumo de carne de res en la pasada temporada cuaresmal, dicho producto tuvo un decremento de hasta el 40%. Como todos los años y como ya es una costumbre, lo que es en esta temporada de cuaresma normalmente tiende a bajar el consumo de los cárnicos, principalmente el de carne de res. Esto ha traído como consecuencia una disminución de precios. Ahorita en lo que va del año traemos un 15% más o menos de descuento y en algunos cortes hasta un 30 o un 40%, pero es situación más que todo por la demanda. Saliendo de esta temporada normalmente los precios tienden a bajar en la carne de res, aunque esperamos un repunte ahí por cuanto vienen los meses de muchas festividades como lo es el mes de mayo. La cuestión de cárnicos, lo que es el puerco, pues también se ha sostenido en el precio en lo que va del mercado. Sí tenemos de repente alzas por la situación de oferta y demanda. El pollo también se ha mantenido en lo que va del año. Entonces sí hay una estabilidad de precios, solamente la res es la que se ha visto afectada. González Cavazos indicó que la baja en el consumo se debe a que la gente se queda con la idea de no consumir carne en res, aunado a los bajos salarios que muchas personas perciben en la región. Definitivamente en esta temporada tiende, por cuestión de costumbres, a disminuir un poco el consumo, pero también un impacto muy fuerte de pérdida, definitivamente la pérdida del valor adquisitivo de los salarios que no deja de influir en el poder de compra. Por otro lado, aunque el producto avícola tuvo un ligero incremento, en algunos lugares se puede encontrar hasta en 8 pesos por kilo. Esto debido a la competencia entre supermercados. Con imágenes de Francisco Hernández, informo para La Voz, Pedro Ortiz.